¿Un gesto vale más? ¡Qué mil palabras! Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa me encuentro con un invitadazo de lujo a mi lado. Juan Ángel Esparza, ¿cómo estás Juan Ángel? Siempre un gusto. Como debe de ser, caramba, porque el día de hoy tenemos el chismógrafo del Dicho. ¿Está listo Juan Ángel? Vámonos. Vámonos, nombre completo. Juan Ángel Esparza Maldonado. ¿De dónde eres? De Montemoreno, Nuevo León. Ok, ¿y nombre de tu escuela? ¿Cuál escuela? De la primaria. Instituto Científico de Autolínea. Ok, ¿tenías algún mejor amigo? Todos eran mis mejores amigos. Ok, ¿alguna novia que tuviste ahí? ¿En la primaria? Ajá, ¿en la primaria? Bueno, ok, secundaria. En la secundaria. No, fíjate que tuve todas muy buenas amigas, todas mis bailadoras, la verdad, todas las recuerdo con mi cariño. ¡Ándale! ¿Equipo favorito? El americano. Rayados de Monterrey. Rayados de Monterrey, ok. ¿Jugador favorito de Rayados de Monterrey? Actualmente, híjole, es complicado echarle a uno. Tengo en todo caso históricos. Yo me acuerdo de niño, un jugador, el goleador, uno de los goleadores históricos. ¿Chupete? ¡Oh, chupete! El chupete. Chupete puede ser un gran, una buena elección. ¿A qué edad diste tu primer beso? ¿Qué beso? El primer beso, en la boca. ¡Ah, en la boca! En la boca. Por ahí de los 14, 15 años. ¿A qué edad tuviste tu primer novia? Por ahí de los 13. ¿Cómo se llamaba tu primer novia? No puedo porque... ¡Ah, porque la conoce! ¡Ah, comida favorita! ¡Ah, la mexicana! Ok, ok. ¿Alguna vez te has peleado a golpes? Carne asada. ¿Alguna vez te has peleado a golpes? En la seco. Ok, este... Ok. ¿Posición favorita? Eh, mire, nada más. Posición favorita. Eh, soy delantero. Se salió por la tangente. Soy delantero. ¿Qué hace muy feliz a Juan Ángel Esparza? Ah, mi familia. ¿Qué te enoja muchísimo? Eh, los abusos. ¿Qué preferirías? ¿Cinco años en la cárcel o diez años en coma? ¿Cinco años en la cárcel? O diez años en cárcel o diez años en coma. Ay, mire, nada más. Ay, caray, no sé. Ay, caray. No lo sé, fíjate. Lo hicimos pensar, familia, del dicho. Sí, bueno, lo que pasa es que quiero pensar, quiero pensar que si estoy en la cárcel es quizá algo malo. Ajá. Si estoy en coma no necesariamente, tal vez en coma, ¿no? ¿En coma, mire? Aunque pierdes diez años también. Mire, nada más, familia, ok. ¿Hay algo de lo que te arrepientes? Eh... No. ¿Peor travesura? No realmente. Peor travesura también de niño. Mire, nada más. ¿Eras muy travieso? Sí. ¿Sabes qué pasa? Más que travieso, era muy inquieto. Ok. Entonces, eso me llevaba a ser por irresponsable y poco consciente, a hacer barbaridades que ponía de pronto en muchas dificultades a mi familia. ¿Tienes algún gusto culposo? Gusto culposo, sí, claro. Me gusta comer. Mucho comer. Me encanta comer. Y digo, entiendo que a lo mejor no aplica dentro de esto, pero bueno, es que cuando digo que me gusta mucho comer. Hola, ¿cómo estás? Es que digo bastante. Es que me parece como mucho. Por lo mismo me cuido mucho también. Ah, eso, pues, es muy fin este hombre, familia de dicho. Pues, Juan Ángel Esparza, muchísimas gracias por compartir con nosotros, en verdad. Ah, un placer. Te adoramos en esta producción, caramba. Ya conocieron un poquito más de Juan Ángel Esparza, familia. Los queremos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, en El Café, más famoso de México.